Gracias a todos los que nos acompañan a través del podcast de Ideas de Negocios. Hoy son las diecisiete horas con veinticuatro minutos de este miércoles diez de noviembre. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista para hablar de un tema importante. Me acompañan Oscar Santos y también Luciana Hornung, parte del equipo directivo de la empresa. Les presento, ya les presentaba a Oscar y a Luciana, ellos son parte de esta Big Four, una de las firmas más importantes del mercado en el tema de auditorías, en fin, son una firma con importante renombre aquí y hoy vienen para hablar de cambios en el tema de las visas, de los viajes para ir hacia Estados Unidos. ¿Qué está pasando en este tema? Si me permiten, comenzamos con Luciana o con Oscar, con quien ustedes decir, ¿qué está pasando en el contexto actual del país con este tema? ¿Nos podrían ampliar un poco sobre este tema? Gracias, Miguel. Perdón, Luciana, rapidísimo. Primero que nada, gracias Miguel por el espacio y como bien lo comentas, pues, si bien pues somos una firma que tradicionalmente somos reconocidos por todos los servicios tradicionales de auditoría, consultoría, servicios fiscales, nos hemos posicionado muy bien en el mercado justamente para atender necesidades de carácter migratorio y bueno, pues, seguramente muchas personas que nos están viendo y escuchando de tu audiencia, Miguel, pues, tendrán muchas dudas alrededor de los requisitos que el gobierno de Estados Unidos, pues, impuso para nosotros los mexicanos y precisamente, pues, agradecemos este espacio para platicar un poco de ellos. El contexto es básicamente nuevos requisitos para los mexicanos que vamos y en general para muchas nacionalidades que quieran ingresar a Estados Unidos y bueno, por nuestra posición geográfica, creo que amerita dar un poco más de detalles, sobre todo para la gente que tiene pensado viajar, ya sea por negocios o por turismo, por frontera y por aire. Así que, bueno, Luciana. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, desde el 8 de noviembre el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a requerir a los pasajeros por vuelos que sean vacunados y hay requisitos exactos de qué tipo de vacunas el gobierno va a aceptar. Por ejemplo, son las vacunas que están autorizadas por el gobierno de Estados Unidos o por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si el viajero no tiene, no está vacunado con una de esas vacunas, no podrá ingresar a Estados Unidos por aire. Y también, este, el requisito de tener el, el, el test negativo de COVID, también tendrá que estar, presentarlo para poder volar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Permítanme también aclararle a la audiencia todavía más este tema que nos exponen nuestros invitados. Se reabrieron las fronteras en Estados Unidos, se están poniendo estos nuevos requisitos. Ustedes recuerden que durante, si bien me parece, veinte meses estuvo, o como nos comentan los directivos de EY, estuvieron cerradas las fronteras. Entonces, pues ahora vienen cambios. ¿Cuáles son las sugerencias? Yo te preguntaría, Oscar, ¿cuál es lo que debemos anticipar al viajar a Estados Unidos? También, no sé si haya ciertas restricciones por zonas o toda la Unión Americana está abierta. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Gracias, Miguel. Es una gran pregunta. Yo creo que yo le diría a tu audiencia algunos consejos. Primero, cerciórense de qué tipo de vacunas, y ahorita Luciana dará más detalle de esto, pero yo creo que una de las dudas que más nos hacen nuestros clientes, Miguel, es qué tipo de vacunas son los que están aceptando el gobierno de Estados Unidos. Como tú sabes, bueno, en México han llegado diversos laboratorios de diversos países, y bueno, gente ha tenido la oportunidad de vacunarse con vacunas de diversas empresas. Entonces, sin embargo, si bien antes no tenía quizá tanto impacto, qué vacuna te habían puesto, hoy en día es muy importante. Yo le pedí a Luciana simplemente que enliste cuáles son las vacunas que el gobierno de Estados Unidos está aceptando como autorizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, tienes una vacuna de las no que va a listar Luciana, la recomendación es no vayas a Estados Unidos porque probablemente no te van a dejar entrar. Luciana, no sé si quieras, por favor, comentar un poco más sobre la lista. Sí, como había dicho, las vacunas tienen que ser autorizadas por el gobierno de Estados Unidos o por la Organización Mundial de la Salud. Ahora les voy a listar las vacunas. Pfizer, Moderna, Johnson, que es la de Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Y no tienen una de esas vacunas, como dijo Oscar, no viajen. Por ahora recién estamos en el tercer día de este requisito y no sabemos si en algún momento las cosas cambien, pero por ahora, por favor, no viajar. Perfecto. Reiterando, tal vez un poquito, ahí te preguntaría Luciana, en este sentido, ya nos comentaste al inicio de tus respuestas, entonces, si hay que presentar un certificado, si es obligatorio estar vacunado, entonces, ¿habrá algunas excepciones por temas médicos? Por ejemplo, no sé si habría, hay algunos movimientos adicionales. Sí, claro. Por ahora, el cruce de frontera, para los trabajos, para los cruces esenciales, ahí en ese momento, hasta finales de año, no tendrán que demostrar que están vacunados. Pero para viajes de turismo, por ejemplo, ahí sí tendrán que demostrar que están vacunados. Ahora, vuelo, sí, requisito es de que uno tenga que estar vacunado. Hay excepciones, pero por ahora, por el momento, el gobierno no ha dicho exactamente cómo se puede demostrar que uno no puede tener la vacuna por algún tema médico, ¿no? Pero tendremos que ver qué es lo que dice el gobierno, porque como digo, es como dije, es el tercer día de ese requisito. Y Miguel, yo creo que ahí complementaría, si me permites, los menores de edad, los menores de edad, que desde luego es una población que muchos están pues buscando ingresar a Estados Unidos en familia, y este requisito de presentar el certificado de vacunación no es obligatorio para menores de 18 años. Aclaramos que esto es solamente para mayores de 18 años, y en resumen, para la gente que quiera volar a Estados Unidos, prácticamente tendrá que tener una prueba negativa antes del viaje, evidentemente, y su certificado. Y ahí también algo que nos han preguntado Miguel es, bueno, ¿qué documento tengo que llevar o presentar para que el gobierno o las autoridades migratorias de los Estados Unidos me permitan entrar, ¿no? Y me dejen entrar al país. Ahí, Luciana, no sé si nos quieras explicar un poco de eso. Sí, claro. El certificado de vacunación que el gobierno de México les da, eso puede ser en PDF o también impreso. Eso es lo que van a tener que demostrar. Y de todas maneras, para el examen también de la prueba de COVID, también puede ser por PDF o también puede ser impreso. Y el gobierno de Estados Unidos solamente requiere la prueba rápida para poder entrar y tiene que ser tres días como máximo. antes de viajar. Excelente. Recordemos un poco, si me permiten, que este certificado que da las autoridades mexicanas, hubo complicaciones cuando recién lo lanzaron. No, las personas no podían acceder a su registro. Tal vez el papel que se da cuando te vacunan, ese no funciona, preguntaría Oscar. No, vaya, no existe un criterio como tal, Miguel, como bien lo comenta Luciana, esto es relativamente nuevo. Recordemos que esto empezó a aplicarse a partir del lunes ocho. Entonces, es bastante reciente como como pues todos los criterios novedosos pues van evolucionando. Es muy circunstancial. Lo que nosotros recomendamos es, si no tienes un certificado de vacunación emitido por el gobierno, como bien comenta Luciana, que se llega a través de tu correo con un sello digital o un documento impreso, la recomendación es que no viajes. Es preferible buscar las alternativas para poder obtener esto y sabemos, como bien comentas, que hemos tenido algunos retos en temas de la obtención de estos certificados, pero la forma más práctica que nosotros queremos es que no viajen si no tienen este certificado. Perfecto. Tal vez para ir cerrando un poco esta entrevista que les agradezco sería decirle a la audiencia que cuál es la importancia que tiene, número uno, este movimiento de apertura de fronteras, sobre todo para los negocios también. Y, guay, qué papel está jugando. Entiendo que ustedes como especialistas migratorios dentro de la firma, asesoran a los empresarios, asesoran a las empresas para el intercambio de personal, pero me podrían abundar todavía más, qué otras actividades, acciones, servicios pueden ofrecer, pueden encontrar las personas dentro de EY y finalmente, pues no sé si, dónde, qué página podemos acceder para seguir esta información con ustedes. Gracias, gracias Miguel. Es también una gran pregunta. Mira, yo creo que la reapertura viene un mensaje muy positivo, de confianza, lo hemos visto en los primeros días de esta reapertura, un movimiento bastante importante, sobre todo en frontera, así que esto creo que va a traer simplemente cosas positivas para el país. Segunda, yo te diría, nosotros nos especializamos en ayudar justamente a las organizaciones que buscan tener operaciones en el exterior y que eventualmente tienen que hacer movilización de personal, así que bueno, pues aprovecho el espacio también para invitar a tu audiencia, en caso de que tenga alguien alguna duda respecto a los permisos o trámites que se necesitan realizar para poder trabajar, en este caso en Estados Unidos, pues con mucho gusto, me pueden mandar un correo a oscar.santos.mx.ey.com y de igual manera los invito a monitorear, que esto creo que es muy importante, Miguel, el que estos cambios pues no son escritos sobre piedra, ¿no? Estos van a ir cambiando conforme vayan avanzando las, pues los los diversos momentos en donde nos encontremos, así que para que la gente pueda estar actualizada sobre si hay una vacuna adicional que no es de las que nombró Luciana, si hay requisitos adicionales, los invito, es muy fácil, simplemente métanse a Google y buscan EY Immigration Tracker, EY Immigration Tracker y ahí se pueden meter, ahí todos prácticamente los días actualizamos todos los requisitos que la gente debe de saber al querer ingresar, ya sea a Estados Unidos o a cualquier otro país. Luciana. Sí, no, justo mismo lo que dijo Oscar, ahora será mucho más fácil para los que están vacunados poder entrar a Estados Unidos y el movimiento será, será mucho, mucho mejor y sobre todo también ahora que las fronteras están abiertas para los negocios, será sobre todo también como dijo Oscar, nosotros aquí estamos siempre todos los días chequeando las cosas que suceden con el gobierno de Estados Unidos y actualizamos la página para que las personas puedan ver si es que califican para poder entrar a Estados Unidos. Perfecto, pues Oscar Santos, Luciana Horn, muchísimas gracias por esta explicación, muchas gracias por este valioso tiempo, sabemos que tienen agendas apretadas y los esperamos prontos aquí en Ideas de Negocios, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias Miguel. Gracias por la oportunidad. Cuídense, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.